¿Cómo viene Biogenesis en la ganadería de la región? Y seguimos apoyando ese crecimiento en todo lo que es Latinoamérica. Nosotros actualmente estamos con una presencia de México hacia abajo y estamos muy felices de haber llegado a una posición como hoy tenemos, estando como tercer laboratorio más importante dentro de la región de origen latinoamericano, en Rumiantes. Así que para nosotros fue un gran hito y continuando con este crecimiento. Estar instalados en la región ganadera más importante del mundo, seguramente también les ha dado base para poner un pie importante en China. ¿Cómo viene ese proyecto en aquella república tan importante a nivel comercial? Sí, China otra de las regiones importantes para nosotros. Biogenesis se puso como objetivo Latinoamérica y seguir expandiéndose en Latinoamérica y creciendo. Y el otro punto fue Asia. Nosotros hace muchos años habíamos empezado con Taiwán, con una emergencia sanitaria, que estuvimos proveyendo vacuna antiaftosa y luego de muchos años logramos entrar en China, un mercado difícil que siendo nosotros la primera empresa extranjera en producir vacuna en China. Básicamente para fiebre de vacunas antiaftosa. ¿Cuántas dosis se espera que puedan colocarse en China concretamente? La planta que construimos fue con una capacidad de 400 millones de dosis. Así que nosotros en agosto de este año, el mes pasado, iniciamos la primera venta de vacunas y esperamos llegar para el año 2018 a esa cantidad de dosis, poder comercializar. No solamente en China como vacuna antiaftosa, sino también estamos registrando otros productos para comercializar, reproductivos y farmacéuticos. Así que el pie principal, el primer pie fue con aftosa, pero la idea también es entrar con otros productos. ¿Cómo sigue marchando Biogenesis a nivel Uruguay? Uruguay, impecable. Así que muy bien, con todo un equipo de gente, profesionales, Tatachi, Nacho, Horacio, así que estamos muy contentos con el crecimiento y la presencia que tenemos dentro del mismo Prado, así que para nosotros Uruguay fue uno de los primeros países en estar fuera después de Argentina, así que muy felices.